Hola, muy buenos días, mi nombre es María del Mar Martínez, soy parte del curso de Psicobiología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hoy trataré el tema de alexitimia y el Mindfulness como terapia reconstructiva o método para mejorar esta dificultad. Entonces, queremos definir la alexitimia como déficit comunicativo emocional, o sea, la ausencia de palabras para expresar las emociones y sentimientos percibidos y los pacientes con esta enfermedad presentan las siguientes características, dificultad para identificar sus sentimientos y también de diferenciar las sensaciones fisiológicas que se perciben cuando se presentan estas emociones. Por ejemplo, si yo tengo dolor físico por mi tristeza, esto puede ser la dificultad a personas con alexitimia. También tienen dificultad verbal y gestual para mostrar sus emociones, de etiquetarlas, como de nombrarlas, simbolizarlas. Tampoco tienen muy reducida capacidad de fantasear o sentido de la imaginación, tienen poca capacidad y tienen expectativas pues como diferentes sobre los estímulos externos y tampoco reconocen las emociones que puedan estar pasándole a las demás personas, lo que entonces reduce pues mucho su capacidad de sociabilización, o sea, no tienen buenas relaciones sociales. Y otra característica es que no toleran en lo absoluto el estrés del medio, entonces en otras palabras, las personas que tienen alexitimia pueden ser personas muy rígidas, introspectivas, muy distantes y con poco sentido pues de la imaginación. Hablando pues desde, en términos biológicos y científicos, un estudio que hizo Flood et al. en el 2008, el estado de alexitimia o depresión mostró, mediante una resonancia magnética y otras técnicas de neuroimagen, que en el hemisferio cerebral izquierdo había un descenso funcional sináptico y metabólico asociado a la reducción morfológica de la materia gris, entonces se estaba como atrofiando esta parte del cerebro y también se presentó en la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala, que bueno que sabemos que el hipocampo y la amígdala están relacionados directamente con las emociones, o sea que hubo una pérdida significativa de neuronas, de glía y también se perdió mucho de la longitud de las ramas déndricas neuronales. Entonces pues con este estudio se desmuntió un poco también la teoría de definir que el cerebro derecho es la parte emocional y el izquierdo es la lógico-racional, porque pues en este estudio mostró que la disminución cerebral, la atrofiación fue desde el lado izquierdo. Otro estudio que se realizó, que realizó Braja y Januel en 2010, fue que mediante técnicas también de imagen cerebral como SPEC, PET y IRM, estas psicopatologías mostraron una disminución del caudal sanguíneo cerebral y del consumo de oxígeno y glucosa, o sea estaban siendo pues poca la cantidad de oxígeno y de glucosa que se estaba mostrando en la zona anterior izquierda del cerebro. Y había una contrastación en el hipermetabolismo del lado derecho, o sea que se registraba en el lado derecho lo que él pues estaba habiendo ahí entonces como una distorsión química cerebral, ya como lo mencioné, desde el lado sanguíneo, desde el oxígeno y desde la glucosa pues del cerebro. Entonces como una terapia pues para las personas con alexitimia se recomendó y se ha estudiado que la meditación o mindfulness es un gran medio para pues mejorar esa dificultad porque el mindfulness es atención y conciencia plena centrándose en el momento presente de forma activa y reflexiva. Una técnica muy poderosa y terapéutica para pacientes con alexitimia es porque les da una regulación emocional en ese estado de concentración y que se adquiere por medio de la meditación y pues porque es un estado de concentración sin sesgos y tampoco se está en la automatización que se tiene en el momento de la experiencia pues que normalmente actuamos en modo automático. Aquí hay una plena conciencia y razonamiento de las situaciones entonces dando la oportunidad a los pacientes alexitímicos de reconsiderar las situaciones darles un razonamiento, una conciencia y también darle la oportunidad de expresar o sea de darle una voz a su cuerpo, que su cuerpo les exprese qué situación están viviendo qué es lo que pasa, haciendo así un estímulo para darle una caracterización o etiqueta a los sentimientos o a lo que le quiere decir el cuerpo entonces poco a poco van dando etiqueta a las emociones entonces es un método muy reconstructivo para ellos ya que cuando están frente a las situaciones no lo pueden hacer por su estado automático de rigidez y de no capacidad de etiqueta entonces por conclusión yo quiero expresar la importancia de la meditación para la evolución humana o sea es algo que en mi concepto es necesario para todos porque así le damos como tenemos conocimiento de nuestros estados mentales, emocionales, físicos y a tenerlos etiquetados e identificados podemos dar mejor a ellos hacer soluciones, crear métodos reconstructivos pues si a una persona con alexitimia que no tiene esta capacidad de clasificación está en una constante práctica de mindfulness puede mejorar su situación y comenzar a etiquetar y mejorar su capacidad de interacción con el medio o sea se va volviendo una persona también más social entonces imagínense con personas que no tenemos estos tipos de patologías nos da una capacidad de inteligencia emocional mucho más grande de razonamiento lógico y por lo tanto de evolución humana porque estamos comunicándonos mejor al comunicarnos con nosotros mismos podemos identificar nuestras capacidades, errores, dolores, bueno todo lo relacionado también entonces hay una comunicación mucho más asertiva con el medio nos volvemos comunicadores más asertivos con nuestros estímulos y con una mejor identificación por lo tanto considero que debería de ser ahora un método fundamental para que todos aprendamos la meditación bueno, los recursos bibliográficos que utilicé para este video se llama la alexitimia y su trascendencia clínica y social hecho por Francisco Alonso Fernández de la página cielo.org y del artículo los efectos de un programa de meditación mindfulness en la medida de la alexitimia y las habilidades sociales por Manuel del Fuente Arias, Clemente Franco y Margarita Salvador Granados de la Universidad de Armeria en la página redalic.org por Google Academics en otros artículos dejaré el link en la actividad y bueno, agradezco su atención y les deseo un feliz día